Espero que lo pasen bien y desearles a todos un feliz año y gracias por invitarlos acá, nosotros venimos desde Queen New York, espero les guste este bonito baile, esta coreografía que preparamos para ustedes con mucho cariño. Muchísimas gracias. Fuerte los aplausos por favor, vamos a ser bienvenido con ustedes, el grupo de danza Fulcloor Andino. Desde el Ecuador, Fulcloor Andino. Fulcloor Andino. Fulcloor Andino. Fulcloor Andino. ¡Viva! 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 ¡Venga los aplausos, damas y caballeros! ¡Aplausos, fuerte los aplausos para este hermoso rumbo de danza! ¡Fuerte los aplausos, damas y caballeros! ¡Venga los aplausos, damas y caballeros! ¡Fuerte 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 los aplausos, damas y caballeros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!